Buenas noches, Raúl Farrán le habla. ¿Qué tal Raúl? Muchas gracias por el contacto y muchas gracias por ayudarnos a difundir hoy, en el Día Mundial del Lupus, información sobre esta enfermedad. Bueno doctor, como primera medida, ¿qué es el lupus? El lupus es una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que los seres humanos tenemos un sistema inmunológico que nos protege, produce anticuerpos para defendernos de infecciones de bacterias, virus. En algunas personas, especialmente mujeres, entre los 15 y los 45 años, el sistema inmunológico está funcionando anormalmente y fabrica anticuerpos contra su propio organismo. Entonces, es capaz de inflamar la piel, las articulaciones, el cerebro, el corazón, el hígado, los pulmones. Ese fenómeno de fabricar anticuerpos contra el propio organismo se llama fenómeno autoinmune. Y agregado a eso, es que como esto está determinado genéticamente, no tenemos por ahora una cura. Entonces, es una enfermedad inflamatoria crónica que dura toda la vida como si fuera la diabetes o la hipertensión. Pero felizmente, tenemos muchos tratamientos para controlar a la enfermedad. Bien. No es una enfermedad mortal. No se puede considerar mortal, doctor, ¿no? En ocasiones, lamentablemente, puede generar complicaciones que pueden ser mortales. La forma de evitar esto es, como en todas las enfermedades, es un diagnóstico precoz, un tratamiento precoz y consultar con los médicos apropiados. Esto quiero ser muy claro. Esto es una enfermedad compleja que la atiende determinadas especialidades. Siempre pongo el ejemplo, aunque suene un poco básico, los que tienen problemas del ojo van a un oculista. Los que tienen problemas ginecológicos van a un ginecólogo. Esta enfermedad tiene que ser vista por un reumatón. Doctor, ¿y cómo sabe la persona que puede llegar a sufrir lupus? ¿Cuáles son los síntomas, por ejemplo? ¿Cómo se da cuenta que puede tener esta enfermedad? Bien. La experiencia mundial nos ha ido proporcionando una información muy valiosa. Entonces, aproximadamente el 90% de los pacientes van a tener algo tan inespecífico como cansancio y a veces el cansancio se transforma en fatiga. ¿Cuál es la diferencia? El cansancio es estar cansado, pero a uno le queda un poco de energía. La fatiga es cuando estamos agotados, extenuados, no tenemos fuerza ni interés en nada en lo que pasa al reino. Esa fatiga es muy típica de personas con lupus. Además, los pacientes con lupus pueden, cuando se exponen al sol o a la luz fluorescente o a la luz halógena, la luz blanca que existe hoy en día mucho tiempo, brotes de piel, ronchas, zarpullidos, manchas. Y asociado a eso puede haber caída de cabello y asociado a eso, dolores articulares. Entonces, una mujer joven que pueda tener cansancio profundo, caída de cabello, dolores articulares y manchas en la piel, debe generar una consulta porque puede tratarse de lupus. ¿Y esto a partir de qué edad puede darse el lupus o es en cualquier etapa de la vida? Bueno, mayoritariamente se presenta en mujeres, 90% de los pacientes son mujeres entre los 15 y 45 años. Un comentario. Se trata de mujeres entonces en edad reproductiva y en la mejor etapa de su vida, cuando tienen familia. Por eso nos importa muchísimo que los pacientes con lupus, mujeres de esta edad, sean diagnosticadas, tratadas y cuidadas. Pueden haber casos de niños, sí, felizmente son una minoría y pueden haber casos después de los 65 años. Pero el grueso de los enfermos están entre los 15 y los 45 años y son mujeres. Doctor, ¿y con tratamiento, cómo es la calidad de vida que lleva el paciente? Hasta hace unos años, diría, 15, 20 años, tener lupus era sinónimo de tener una vida corta y con riesgo de muerte. Felizmente, se han hecho muchos progresos, tanto en el diagnóstico y en el tratamiento, y hoy en día podemos decir que el lupus permite tener una vida prolongada y una vida saludable, siempre y cuando el paciente esté en tratamiento y control permanente con los médicos adecuados. Bien. Hay una frase que sintetiza este pensamiento y es, el lupus debe ser una parte de tu vida. Tu vida no puede estar alrededor y ocupada por el lupus. ¿Y cómo es el tratamiento, doctor? Bien. Como se trata de una enfermedad que puede tener variadas sintomatologías, a lo que ya comenté, de caída de cabello, dolores articulares, cansancio, manchas en la piel, se puede agregar trastornos en la sangre, en el pulmón, en el hígado, en el cerebro. Estas manifestaciones son muy variadas. Entonces, de acuerdo al tipo de cuadro clínico que tiene el paciente, es el tratamiento que vamos a ofrecer. Un ejemplo, si el paciente tiene artritis, dolores articulares e inflamación y trastornos en la sangre, se da un tipo de tratamiento. Si el paciente tiene problemas en el corazón, en el cerebro, en el pulmón, otro tipo de tratamiento. Y los tratamientos pueden ser ambulatorios, cuando los pacientes están en condiciones de estar en su casa, haciendo una vida normal, o a veces necesitan estar internados por manifestaciones severas, serias y potencialmente peligrosas. Y en ese caso, los tratamientos son diferentes y se dan en general por vía endovenosa. Pero, por ejemplo, ¿hay una medicación estable, permanente y continua que debe tener el paciente con lupus? ¿O no hace falta medicación permanente? Sí, hay un medicamento que se llama hidroxicloroquina. Tomó un poco de notoriedad y fama en la época del COVID, porque se decía que los que tomaban hidroxicloroquina podían andar bien, cosa que jamás se demostró y no fue así. La hidroxicloroquina es un medicamento que está dentro del grupo de los inmunomoduladores. ¿Qué quiere decir? Es un medicamento que hace que el sistema inmune no esté tan exacerbado, para que la gente lo entienda bien. Esto no tiene nada que ver con el SIDA. El SIDA es un trastorno del sistema inmune en el que el sistema inmune funciona menos. Entonces, los pacientes con SIDA pueden infectarse un montón de cosas. En el caso del lupus, es un poco lo opuesto. El sistema inmune está exacerbado, muy activo y funcionando en contra del organismo. Entonces, la hidroxicloroquina, que todos los pacientes deberían estar tomándolo, excepto que tuvieran algún inconveniente o una reacción adversa, modula al sistema inmune y hace que el sistema inmune funcione a menos revoluciones por minuto. Y de esa manera, no agreda y lastime al organismo. Doctor Moreno, ¿y cuál es la prevalencia en pacientes sanjuaninos? ¿Hay muchos sanjuaninos que tienen esta enfermedad? Es una muy buena pregunta que posibilita razonar y ver este problema desde este punto de vista. Lamentablemente, no tenemos cifras y estadísticas muchas en nuestro país y, por supuesto, tampoco en San Juan. Pero si extrapolamos una cifra a un país que se parece a nosotros, que es España, en España se estima que hay 210 pacientes por cada 100.000 habitantes. Vamos a hacer una cuenta fácil. 200 pacientes por 100.000 habitantes. En San Juan somos 800.000, es decir que 200 lo deberíamos multiplicar por 8. Daría 1.600 pacientes. Supongamos que sean menos, 1.000 pacientes. Bueno, le quiero aclarar a usted y a la audiencia que ni por casualidad los reumatólogos estamos viendo 1.000 pacientes corruptos. En mi base de datos yo tengo 95 pacientes registrados. Otros reumatólogos podrán tener algo parecido o menos, pero no llegamos ni por casualidad a los 1.000. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes están sin diagnóstico o están siendo vistos por médicos que no son los que deberían ver esto. Entonces, la reflexión termina en este pensamiento. Cualquier persona que tenga algo parecido a estos síntomas que hemos comentado debe hacer la consulta para que se pueda confirmar o descartar que sea lujos, porque hay muchos pacientes que no los estamos viendo. Bueno, esto nos llama a la reflexión. O sea, podemos decir, es una buena noticia, pero no lo es tanto, porque evidentemente hay muchos pacientes que tienen la enfermedad sin conocerla, sin saber que la tienen. Exactamente. Las mujeres jóvenes que tienen proyectos, quieren ser madres y puedan tener lupus, pueden seguir teniendo esos proyectos. La única condición, por así decirlo, es que estén diagnosticadas correctamente y tratadas correctamente. Dos comentarios sobre esto. Hay supuestas medicinas alternativas que no sirven y no deben ser consumidas para el lupus. Ejemplo, productos con cannabis, que no sabemos bien cuál es su origen, su eficacia. En el lupus no está demostrado que eso sirve. Y ninguna otra medicina alternativa, porque esta enfermedad, como le dije, es una enfermedad autoinmune, compleja, y se debe tratar con medicamentos que se expenden en las farmacias o en los hospitales. Eso por un lado. Y por otro lado, existía hasta hace unos años el concepto de que las mujeres con lupus no podían tener hijos porque era peligroso o podía ser mortal. Falso. Hoy, cualquier mujer con lupus se puede embarazar siempre y cuando esté bien cuidada y bien tratada, puede ser madre y puede tener una familia sin ninguna dificultad. Bueno, doctor Moreno, ha sido realmente muy interesante hablar con usted. Lo vamos a seguir consultando porque seguramente esta es una enfermedad que requiere de muchas notas como para que los sanjuaninos y las sanjuaninas específicamente se den cuenta que tienen esta patología. Ha sido un placer poder entrevistarlo, doctor. Muchas gracias y le digo muchas gracias en nombre de la comunidad reumatológica y de todos los pacientes con lupus. Hoy tuvimos una reunión muy interesante y muy productiva en el hospital Rauso, donde fueron pacientes y familiares. El Día Mundial de Lupus es para esto, para difundir la enfermedad, para que haya más información y para que los médicos podamos estar al alcance de estos pacientes. Le agradezco sinceramente. Muchas gracias, doctor Cristian Moreno. Ha sido muy amable. La palabra entonces de un reumatólogo especialista en la provincia de San Juan que lleva esta enfermedad. Los conceptos fueron realmente muy interesantes. Me parece una nota como para que la repasemos permanentemente porque, insisto en esto, lo que decía sobre el final el doctor, hay muchas sanjuaninas y muchas personas en la provincia de San Juan que pueden llegar a tener lupus sin conocerlo. Hay muchos sanjuaninos que seguramente confunden...